Villa Blanca, un nuevo misterio, muy pronto. La segunda es solo el que se necesita, un hombre importante que tiene. La segunda es solo el que se necesita, un hombre importante que tiene. Pues un lindo recuerdo que me dejaron, pero... Divino. Pero pues es extraño porque esta media es muchísimo más blanca que cualquier otra. Es como un blanco base.